con la blancura de nuevo el trobo esa pata positiva el diablo de nuevo positiva drive impact y viene la movie todavía faltaba otra bola y fresco me a la virgen esto es la movie de uno ese cero no no crea no falta falta eso yo sabía que algo faltaba parte triangulito llegó el nivel 3 y ahí se lo llevan con eso en el 3 hasta me cerrado y yo le pago deja en ambos están en sí pero obviamente tiene aquí claro mira lo mira lo del rin se está le falla y ahora como se falló paga el precio claro y empata bueno happy late apple 20 estamos aprendiendo aquí aunque no es lo que te prende pero yo estoy aprendiendo un coquillo hombre que hizo cero ahí mira mira donde se queda mira el trobo para gastarte claro claro esa es la estrategia total exhausto te va a gastar como quiera la caja musical esta es la caja musical de mi hermano jonathan la caja rd mira como le hace la cinta él tira la pata fuerte la plata ese ron el mar con el balón aaahí tijou blanc pues a esta verdad esta buena puente que diablo hay de año vez de tema dice ahora bien pero el que se lo quedó exaustado pero tiene level 2 pero míralo ahí drive rush por ahí el medio con su look para que se la vea con un balak y su marido ya que él era marizo player me imagino que se sentirá cómodo hay si lo que ha hecho en el bombeo ahí no no te aviso y prendo no tú estás viendo el streaming y está viendo que está 5 a 5 no me digas de avisar que tiene que que tiene que estar red y eres tú maldición ese no es ligero ese es el mata pro mierda le dio cuando iba saliendo con el dragón slash no confirmó o el trompo fuerte fue avanzar mucha noche especial para rampana rampana para para mirar el de brinco muy o el power a la distancia del trompo fuerte que estaba ilumina pero una barredora en la victoria a un mire lo hay de nuevo llegó el pepo dice este no claro ahora está exhausto cero míralo aquí o ya se acabó la barredora media no me iba a tomar hay día que de la muerte hay si era verdad que el abuelo era algo sólo latino porque si fuera específicamente dominicano blanca tuviera un machete en su funda de la cintura no no pero no está muy ver a te puesto a pieza que cante mi gente porque cante esta canción por primera vez en la parada puertorriqueña en eeuu en nueva york ese tigre se metió casi en 20 minutos hay coñazo actual turista ministro de turismo de panamá aquí llegó el dominancia y pone esto se pone el mata pro y auxilio rd lo están calmando creo que esto va a ser todo se bombea lo agarró en el brinco esto va a ser todo sí porque fue seco literalmente hey oh vamos a hacer un poquitito más eeuu digamos que cubano hoy de nuevo hoy ahí lo puso 9 a 9 después a las últimas consecuencias eso porque la gente de puertorco tuvo obviamente el apoyo de los piernas es así es buena mano con guardas bomba arriba con level 2 que lo ganó mierdina que hay negros que empezaron haciendo rock entonces por eso ya no porque el rock es de los blancos porque los blancos fueron los que más hicieron famoso el género y vibro blanco y por eso tú vas a decir oh my god si tiene la capacidad de reinventarse eso se le pega a 360 y si se lo cargan completo lo mató ahí bien uno a uno llegó mi papá el mayor me da feo en todos los huevos lo miguelo es un artista que se le saluda por lo que es y por lo que ha logrado a pesar de los años lo único que sé de música es que va a poner y canta pupú ah bueno pues va a ir feo si pero el video con los sanguinos bombeamos que le pasó parece que no importa son dos mierdas totalmente diferentes no me le diga a mí que si ti me dijo que tengo muchas novia es una composición que le ganó a una canción que ha escrito fabel núñez por el señor y le dio que él es el rey del pop oye uy que rico drive ese 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 no el draw claro es el tema perfecta no lo mata pero le prisa en la barra de drive para que se recupere y lo deja en danger y ahora lo que tiene que chequearlo para pegarle el drive impar ee uuuh que bueno nada eso tu esta buscando el hecho es que suene bien y yo la voy a tirar y ya la tiré 6 meses esos nodos a los 3 meses ya se fue bombeamos el momento menino que me esta dando duro es el jazz y el blues pero que pasa que tu oyes el jazz o blues ay ah pero que el caja le va a pegar el level 3 ahí eh au el no quiere gastar el level 3 no quiere gastar el level 3 lo va a matar ahí muy buena queda chertico y vaina porque ella es la como mujer no es la contraparte pero es que no hay mucha cosa se lo llevo con el combo que buena de caja esta picante de hecho el maestro Eddie Palmieri todavía sigue haciendo producciones de latín jazz él tiene una producción que se llama listen here eso como dos mil ocho por ahí ish mmm se lo llevo ahí esa no es menos cierto que era otra pagancia ah pero que caja esta picante uy no me hagas ese trae rocha ahí en danger cuidado claro esa es la buena por si te bombea y it was a master of his craft él no maltrataba su voz mucha gente decía ah porque si yo cuando le dije no que este es mi instrumento papi uy si 7 a 5 con el pefo no lo aruñó lo aruñó no él no le está dando feo está 7 a 5 eh Anubis le está tirando míralo ahí mira como se puso 7 a 6 ahí y ahí lo viste 7 a 6 por 1 a nadie le está dando feo ya Balak con ese superman lo mete en presión Sanguif no tiene muchas cosas que hacer mienta le está cargando ay el Opel y míralo ahí ya ya 7 a 7 ya le da nada contra Marisa pokeando su golpe fuerte ahí míralo ahí level 3 ven acá ven acá ven acá ven acá con ese 8 a 7 adelante Anubis mmm K Williams dijo si si tú tienes 20 años si yo estoy vendiendo bueno lo que dijo K fue si la gente dice que que tú vende droga uy el pefo mierda lo cargo hoy aquí duele y lo va a dejar en exhausto ah no casi casi es un level 1 míralo bueno drive reversal oh si buen que llegó el level 3 mmm que buen reset el 10-0 va 9-8 arriba Balak que mejor me voy a ahora el pepo ah pero que ahí era en el landing era el drive impact oh si ahí sí se lo cargó ahora viene el castigo claro pásame ese round combo de máximo bueno aquí está caja con level 3 se bombeó lo estaban esperando y de esta manera pasa esto 10 a 9 pierde Jorge Poe 5 6 7 7 8 8